Gracias, Katherine. Es que precisamente sobre esto que usted menciona de este tribunal de ética para periodistas que se habló en esa reunión entre el presidente de la República y la Flip, que ustedes estaban viendo, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, estaban viendo imágenes precisamente de ese encuentro, es que se encuentra con nosotros el presidente de la Flip, Jonathan Bok. Para preguntarle, señor Bok, bienvenido, gracias por atendernos en los micrófonos de Blu Radio. ¿De qué se trata este tribunal de ética para periodistas que acordaron ayer en la presidencia de la República que se va a crear? Hola, Camila, buenos días. Gracias por el espacio, por la entrevista. Creo que es importante empezar aclarando que no se habló de ninguna creación de un tribunal de ética, ni muchísimo menos, y creo que ahí es donde puedo dar también como un balance de lo que fue la reunión, que fue una reunión positiva donde se compartió con el presidente y con otros integrantes del gobierno pues la situación de amenazas y de riesgos que hay para periodistas en todo el país, y se acordó el acuerdo de esa reunión, fue la creación de un canal directo con presidencia para poder hacer de manera, tramitar de manera expedita los casos graves de amenazas o de desplazamientos forzados de periodistas en cualquier ciudad de Colombia. Pero, director Bok, hay algo que entonces no me queda claro, porque le voy a leer textualmente el comunicado que envían desde la presidencia de la República precisamente hablando de ese encuentro que sostuvieron ustedes ayer. Dice en uno de los apartes, adicionalmente se habló sobre la necesidad de crear un órgano de la sociedad civil que actúe como instancia ética a la que pueda acudir cualquier ciudadano, incluidos funcionarios. Este esfuerzo compartido subraya la necesidad de promover un periodismo balanceado y responsable que fomente el equilibrio informativo para garantizar que la ciudadanía reciba información veraz. ¿No se habló de crear ese órgano de la sociedad civil que actúe como instancia ética, que es pues un tribunal de ética para los periodistas en donde pueda acudir cualquier ciudadano, incluidos los funcionarios de gobierno? No, no, no. Se habló de la creación. Se discutió, por supuesto, y este era un punto que preveíamos, que desde el gobierno se quisiera hablar de qué ocurre o qué pasa cuando hay informaciones periodísticas que no están contrastadas o que están dando alguna información falsa o errónea. Y a partir de ahí se generó la conversación de que es importante que no sean los funcionarios públicos quienes estén señalando cuando hay mal periodismo o cuando se pueda caer en estigmatización, pero que por supuesto también es importante que desde sociedad civil haya observatorios de medios de comunicación que se pueda hablar también de hacer las reflexiones y el ejercicio de autocrítica frente al ejercicio periodístico. Ese fue el sentido de la conversación en ese tema. Como digo, pues por supuesto fue uno de los puntos que se conversó pero de ninguna manera se llegó a un acuerdo de la creación de una entidad, porque además pues estábamos hablando lo recomendable y lo que debe pasar es que sean órganos de sociedad civil, de ninguna manera pues algo que pueda crear un gobierno. Entonces no sé si ahí hubo alguna mala interpretación por cómo está redactado ese comunicado que sale de la presidencia, pero lo que puedo asegurar pues es que se habló de, por supuesto, cómo deben ser estas características para que puedan existir espacios para la reflexión frente al ejercicio periodístico que insisto tienen que ser de sociedad civil y no pueden ser los funcionarios públicos quienes estén señalando porque ese fue uno de los puntos que le mencionamos al presidente. También la preocupación que hay por los constantes señalamientos que hace el presidente y que hacen otros funcionarios cuando están catalogando a lo que ellos consideran que es bueno o que es malo periodismo y eso cómo significa estigmatización y eso genera violencia también contra los periodistas. Señor Bok, justamente sobre eso le quería preguntar porque ustedes hacen un monitoreo constante en su página de la FLIP y acá tengo que en lo que va del año van 45 estigmatizaciones que ustedes definen como declaraciones públicas por parte de autoridades o figuras públicas que desacrediten a un periodista o medio de comunicación por el simple hecho de que la cobertura periodística no está alineada con sus opiniones o posturas políticas. Usted está diciendo que este fue un tema de conversación con el presidente Gustavo Petro. Me gustaría saber la reacción de él frente a esto porque es claro, evidente, que desde las tribunas el presidente hace constantes ataques a algunos periodistas o medios de comunicación que no están alineados con su postura política tal como ustedes lo describen. Así es, este fue un punto donde hablamos de cuál es el efecto de la estigmatización solamente a nivel nacional sino a nivel regional y que esto tiene unas consecuencias graves en el ejercicio periodístico que puede llevar a la autocensura, por supuesto. Nosotros sabemos que hay un punto en el que para el gobierno pues ellos insisten en que están siendo también muchas veces atacados o que no se sienten digamos como que en algunas publicaciones periodísticas pues no están siendo balanceados, no se incluye la voz del gobierno y pues ese es un punto en el que pues no se llegó digamos como a un acuerdo como a lo mejor hubiera sido deseable, ¿no? Porque el presidente mantiene su posición en la que él debe tener una voz en la que se debe depender de cuando hay pues unas digamos como publicaciones erróneas según su percepción y para nosotros insistimos en que pues lo que él ha hecho muchas veces no es solo buscar aclarar esas publicaciones sino que es atacar y cuestionar las publicaciones periodísticas y que eso no debe permitirse pues en esta digamos como en este intercambio de apreciaciones frente a las publicaciones. Yo creo que ese es un punto que pues quedó en conversación y donde se expusieron las posiciones también que teníamos nosotros entendiendo cómo es importante que los funcionarios pues tengan unos equipos de comunicaciones que estén a cargo de seguir pues también los pasos cuando se trata de pedir una rectificación, pedir una aclaración o de poder también dar otra información adicional frente a lo que ha salido en algún medio de comunicación pero insisto en que pues no puede ser tratado tampoco de la manera en la que pues se ha venido tratando algunos casos por parte del presidente y de otros funcionarios. Director Bok, entonces digamos para cerrar ese tema del tribunal, no se trata de un tribunal, no se trata de ninguna manera de una inquisición ni una manera de perseguir a los periodistas de parte del gobierno, no se pactó absolutamente nada que tenga que ver con un órgano que fiscalice y que depienda del gobierno, ¿cierto? Ese es el primer punto en que quedamos absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Sí, 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 por supuesto, insisto, no sé en qué momento se dio una mala interpretación frente a lo que estaba en el comunicado de presidencia, fue un punto de conversación y en ese punto de conversación se habló de que precisamente pues la necesidad que hay de los observatorios que hacen estudios de medios de comunicación, pero siempre desde la sociedad civil. Pero entonces, Director Bok, concentrémonos en lo que fue la almendra de la conversación y es el canal directo que va a empezar a ver entre la Flip y los periodistas. Desde octubre del año pasado se han asesinado cinco periodistas en Colombia, quisiera decir sus nombres, Rafael Emiro Moreno, Wilder Córdoba, Luis Gabriel Pereira, Mardonio Mejía y Jaime Vásquez. Son cinco periodistas asesinados y los mecanismos de protección es la almendra de la conversación, lo más importante, que fue eso que se habló con presidencia, con el presidente de la República sobre proteger a los periodistas. Sí, así es, ese fue el punto central y el compromiso por parte del gobierno, donde además pues también mencionamos que dos de esos asesinatos tenían esquema de protección y pues evidentemente resultó insuficiente, no estaba operando cuando fueron asesinados los periodistas y eso llevó a que el presidente fuera quien sugiriera la creación de ese canal para que él pudiera estar al tanto también de cuando se presentan amenazas o situaciones graves contra periodistas. Hubo, por supuesto, pues una sensibilidad por parte del presidente frente a estos casos, del efecto que se genera cuando se asesinan a los periodistas, que no solamente es el drama personal sino el efecto colectivo que esto tiene cuando son estas voces que denunciaban pues quienes dejan de denunciar y eso lleva a un silencio más amplio en estas ciudades. Entonces yo creo que ese es un punto de partida para poder seguir trabajando y poder tener un acompañamiento por parte del gobierno a los familiares de los periodistas víctimas, pero también a los otros periodistas que siguen denunciando en varias de estas ciudades donde han ocurrido los asesinatos. Director, pues usted ha visto bien que el gobierno tiene la teoría de que su gran rival político son los grandes medios de comunicación, se pelea con los medios mucho más que con Rodolfo Hernández, que con Uribe, que con Santos, que con cualquier otra persona y no sé si en esa reunión poco se planteó eso, que el gobierno se queja y considera pues que los grandes medios no son medios sino son actores políticos disfrazados de periodistas. ¿Esa preocupación se planteó, se discutió? Sí, por supuesto, y esto es algo que hemos hecho público, que hemos dejado también pues en varias ocasiones mostrando el impacto que tiene esto. Nosotros esperamos que pues la directiva presidencial que ya está, digamos que ha tenido un trabajo durante varios meses de la presidencia con la Relatoría de Libertad de Expresión pueda firmarse y que se pueda publicar porque es un primer paso en la que pues estaría abordando el tema de la estigmatización y de la estigmatización por parte del presidente. Pero no sé, director, si nos puede un poco, me gustaría, no sé si usted cumple alguna infidencia de que nos cuente con más detalle en qué términos... ¿Qué fue lo que dijo el presidente Petro en que respondió directamente el señor Vox en la reunión cuando Petro les dice es que ustedes los periodistas son políticos utilizando micrófonos? Sí, no sé si textualmente, pero me gustaría como el desarrollo y la idea del presidente y si nos puede contar. O sea que si le cuenta a Sebastián Nora, doctor Vox, pues exactamente cómo fue el pronunciamiento del presidente, directamente qué palabras utilizó. No, pues digamos que fue una reunión extensa donde este asunto salió y digamos donde pues se hablaba de cuando ocurre información que es engañosa, cuando ocurre información que por supuesto pues no está digamos como en sintonía con lo que el presidente u otros funcionarios pues hicieran, cuando además a veces según ellos pues se hace calumnias o incurias y ahí volvimos al punto que hemos planteado siempre y es pues que esto tiene unas herramientas y que está en el marco constitucional solicitar la rectificación o cuando se empieza un proceso por incuria y calumnia pues por supuesto también está contemplado, ¿no? Yo creo que es una reflexión que no digamos que como dijo el presidente en un punto como seguirá, como continuará y quedará en más debates. Creo que pues al igual que han tenido otros presidentes se han sentido cuestionados y tratados injustamente por sectores de la prensa y pues nuestra posición es que pues precisamente son los funcionarios públicos y especialmente el presidente el que debe tener pues una mayor tolerancia hacia el escrutinio, hacia la crítica y que debe promover un buen ambiente para el periodismo y pues que eso lamentablemente no ha sucedido en este tiempo. Yo creo que es un punto de reflexión que tiene el presidente y su equipo más cercano y pues que esperamos que en los próximos meses se vea un cambio porque insisto pues lo que hemos visto en muchos casos y como lo hemos hecho públicamente pues hay unos comentarios por parte del presidente que sí atacan y que sí estigmatizan y que sí están mostrando o que sí están generando pues unas consecuencias negativas para el ejercicio periodístico. Director Bok, saliéndome un poco o algo que tal vez lo comentaron ayer en la reunión es sobre la ley de medios, la ley de medios de la cual han estado hablando algunos de los influencers que son cercanos al gobierno y que de hecho también lo ha mencionado, por ejemplo en su momento lo ha mencionado una senadora del Pacto Histórico como Isabel Zuleta. ¿De alguna manera ese tipo de ley de medios o de legislación para los medios de comunicación ¿de eso se habló ayer? No, no se trató de ninguna manera. Como digo, pues el grueso de la conversación fue alrededor de la seguridad y del incremento de amenazas y de estos casos de periodistas asesinados en los últimos dos años. Y pues ya el siguiente punto que se trató como estaba conversando pues era esta preocupación que hay del ejercicio periodístico y pues nuestra postura frente a eso. Yo tengo una última consulta para usted, director Bok y es un poco la continuación de lo que le mencionaba Sebastián Nora sobre la preocupación que tiene el presidente o no sé si preocupación pero por lo menos sí discurso de considerar a los periodistas como actores políticos. Y es que yo no sé si ustedes pudieron dialogar en esa reunión si esa es una estrategia que también está teniendo el gobierno y su movimiento político. ¿Por qué se lo digo? Porque la semana pasada estuvo aquí el español Pablo Iglesias del movimiento Podemos en España dando una entrevista muy promocionada a través de las redes sociales del gobierno nacional y de RTBC, que es el canal público. Y Pablo Iglesias, que es cercano al pensamiento del presidente Gustavo Petro decía que la izquierda y el gobierno nacional tenía que entender que se debían utilizar los medios de comunicación como una herramienta política y decía que los periodistas pues básicamente estaban siendo fletados y pagados por grandes conglomerados económicos. Entonces, eso lo pudieron discutir usted porque cuando uno escucha a Pablo Iglesias en esa entrevista que se dio en la televisión pública colombiana pues se da cuenta que puede ser que incluso ellos consideran que desde el gobierno se deben utilizar los medios de comunicación como un instrumento político y es lo que pueden llegar a estar haciendo a través, por ejemplo, de RTBC. No sé si ese discurso de Pablo Iglesias, este español que ha estado acá y su esposa y mucha gente de ese movimiento cercanos al gobierno y asesorándolos pues ha calado en lo que está haciendo el gobierno actual con la prensa. No, no, tampoco fue un punto de la conversación e insisto que nuestra preocupación era poder plantear este escenario de violencia y la estigmatización cuando ha venido de él y de otros funcionarios públicos y ahí no se mencionó, digamos, por supuesto ya como una mirada de cuál es su visión frente a ese discurso, como tú dices pero pues esto es, digamos yo creo que sin que la reunión de ayer significara un punto de cierre en una situación que sabemos que es tensa entre este gobierno y los medios de comunicación y donde pues desde la fundación lo que queremos es abrir los espacios para poder conversar estos temas para que el gobierno entienda también dónde están los límites de hacer una defensa de lo que ellos consideran que es un periodismo o unas piezas periodísticas o unas publicaciones concretas que no están, digamos, como acordes a los estándares de veracidad y de contrastación y cuándo incurre el gobierno en estigmatizar y en descalificar a los periodistas. Esa es nuestra intención también de abrir estos espacios de diálogo porque sabemos que esto pues es también una manera de llevar ese discurso político a otros escenarios que pueden ser muy riesgosos y que pueden también perjudicar el ejercicio periodístico. Es el director de la FLIP Jonathan Buck hablando precisamente de ese comunicado que acaba de enviar la presidencia de la república sobre una reunión entre esta organización para la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras y la presidencia de la república. Director Buck, mil gracias por atendernos y por hacer claridad sobre ese comunicado que acabamos de recibir directamente desde Palacio. Vale, muy bien Camila, muchas gracias. Camila, mire,